Estamos de vuelta con Pokémon Escudo Llegamos al pueblo este de hielo, que no me acuerdo como se llama Pero vamos al gimnasio Vamos por la otra medalla Yo creo que aquí va a terminar mi sesión de grabación Y de hecho estaba viendo, no me queda mucho espacio de disco Así que a lo mejor lo hago un poquito más apresurado O lo corto antes de tiempo No lo hago tan largo este episodio Pero vamos a ver qué tal O sea, si aguanta el espacio, todavía aguanta Pero si quiero seguir grabando más, yo creo que no voy a poder Maldita sea, he perdido Toda la estrategia que había discurrido para derrotar a los Pokémon de tipo hielo de Mel No ha servido de nada Y eso que se basaba en una idea de mi hermano En fin, toma esta tarjeta de liga, te vendrá bien Ok Ya va siendo hora de decidir la alineación definitiva de mi equipo Pokémon De hecho sí, de la mía también Ya tenemos que decidirnos por qué Qué Pokémon nos vamos a dejar y cuáles no Hola, estás teniendo un buen día Pues aún puede ser más redondo Un regalo de Bolifacio para alguien con estrella Una estrella deseo para ser más exactos Toma carambola Luna Ball Ah, vaya Pokeball algo distinta que atrapa con más facilidad a los Pokémon que evolucionan con piedra lunar Wow Con la Luna Ball atraparás con más facilidad a los Pokémon que evolucionan con la piedra lunar Justo como lo acabas de leer Desde luego hay una variedad de Pokébolas alucinante, ¿verdad? Sí Y... Dot, dot Cuando estás tan cerca de la meta no puedes bajar la guardia en ningún momento Un combate en el pueblo donde cae nieve es como si el tiempo me estuviera spoileando No sé, chico, es el que salió en las noticias Bueno, a ver, un gimnasio de hielo ¿Será que Bristol también va a ser la estrella de este episodio o qué? Creo que la tierra también es buena contra el hielo y el acero, no me acuerdo, creo que también Pelea, creo que también Vamos con Bristol a ver qué tal Bienvenido, aspirante ¿Vas a intentar hacer frente a la misión de este gimnasio? Tal vez luego Se me olvidó revisar la tarjeta de... De Mel Es el libro del gimnasio A ver, álbum Ok, ahí está Mel Yo también he querido firmar mi tarjeta, sí Que te dejen rayarla Como puedes firmar tu tarjeta en los juegos de 10 Que te dejen firmar también tu tarjeta de Pokémon Pero bueno, 361 Ok, bueno, vamos al gimnasio, ahora sí Ahora sí, vas a entrar Ay, pues bueno, ya habías entrado de una vez Nos ponemos presentables No es que me faltan mis lentes geniales Bueno Toma este detecta hoyos Te hará falta para la misión ¿Detecta hoyos? No ¿Tengo que detectar hoyos para avanzar o qué? Si no me voy a caer o qué Veamos, explíqueme por favor Hace frío Deja que te explique en qué consiste la misión del gimnasio Pokémon de Pueblo Arugia La clave está en ese detecta hoyos que llevas No te preocupes, es muy fácil de usar Es prácticamente imprescindible para la misión Ya que te releva la posición de las trampas que hay repartidas por el camino hacia la meta Si caes en una de ellas, volverás a la última plataforma que hubieras alcanzado Cuando estés frente a una trampa, el aparato empezará a emitir una vibración Que seguirá intensificando a medida que te acerques Pues adelante Es muy seguro poner pozos para nuestros entrenadores Al cabo, se caen y no pasa nada Ok, ahí hay un pozo entonces ¿Tengo que ir donde no se vea que parpadee mucho? Ok Ah, sí ¿O puedo hacer eso y romper todos los hoyos hasta que haga el espacio que quiero? Pero bueno, si es así de que si brilla O si se ve eso es que hay un pozo por aquí Ok, llegamos Soy frío como mi Pokémon de tipo hielo Ah, tienes frío No, entrenador de gimnasio Boris quiere luchar Y abrió los ojos Sacó el Arachaki Y envió a ese bichito Ay no, pobre bichito Está bien bonito Está bien bonito y me da cosas lo que le voy a hacer Al pobre bichito No Es como por 20.000 de daño Adiós Snown Es bien bonito Oh, pobrecito Oh, listo ¿Pero esto qué es? ¿Cómo es posible que haya perdido? Anda y que te den marciller Ay, a ver si algún Pokémon empiezan a poner así De que los líderes de gimnasio y demás Tengan más de No sé, de dos Pokémon Un Pokémon Como ese te van a poner ahí Solo con un Con un bichito bebé Que tenga varios Pokémon Aquí me voy a caer Por acá Parece que por acá Ok, llegamos Ok, muy bien Controla los nervios Que me está hablando esta cosa ¿O qué? Ya me caí Por acá Ok, también hay un pozo También hay un pozo Por acá También hay un pozo Wow Entonces ya era todo derecho Luego por acá También hay un pozo Por acá También hay un pozo Por acá En todas partes hay un pozo Rayo, se me hace que mi carrera Pokémon hasta aquí va a llegar No voy a encontrar por dónde irme Luego por acá Ok, llegamos Voy a congelarlos y hacer los pedazos a ti Y a tus Pokémon Entrenador de gimnasio Mamen Quiere luchar Y ha enviado a Cloyster Ok, un Cloyster Ok, un Cloyster Eso puede ser malo para Bristol Tritura Creo que no es una buena idea Porque tiene muchísimo defensa Ven como Cloyster Si es muy buen Pokémon A ver, vamos a ver cuánto daño le hace el lanzallamas Como es hielo No es resistente Pero sí es Ándele Asustado Es lo malo Que si le pegas con algo especial Pues no El Cloyster se va Se va a la olla Y lo cocinan Me has hecho pedazos a mí Y a mi orgullo Pozo Pozo No, pozo Pozo Ah, bueno Me dejan aquí mismo Es lo bueno Pozo también aquí Parece que sí Ok, no Creo que veo a alguien Pero estoy medio ciego Necesito unos lentes Alguien tiene unos lentes Para me... Ey No me ves en serio Hola aspirante No estarás pensando en enfrentarte a Mel Pues sí lo estaba considerando Pero no sé El entrenador de gimnasio Ryan Quiere luchar Despierta el areshiki Y lanza un Vertic Está muy curioso Cómo abre los ojos Ya cuando se pone serio Ok, a ver Me imagino que el lanzallamas Es efectivo contra este oso Vamos a ver Obvio Adiós Listo No puede ser Ya verás Qué bronca me cae Por haber perdido Ok Luego Pozo Pozo Me imagino que todo derecho no Ahí tampoco Este gimnasio sí me está dando un poquito más de problemas Pero bueno Llegamos Todos esos pozos Y todavía falta Necesitas creer en ti mismo para avanzar Oh no Y aquí no ves nada todavía No veo ni las ondas Vaya Este está medio molesto Me caí Hay mucha neblina No te presures ¿Quién me está hablando? Ok No me presuro No me presuro No me presuro No me presuro Pero en todas partes Hay un pozo En todas partes Hay pozo ¿A dónde voy? Me imagino que por aquí No Bueno A ver No veo que se muevan las ondas Por ahí Pero pensaba que no se veían Por la niebla Pero no Sí se ven A ver Por acá El que haya diseñado Este gimnasio Lo odio Me parece que a lo mejor Es más fácil romper Todos los pozos Y luego ya Seguir avanzando Ok Todo y pozo Aquí Todo esto es un pozo Sí Se me hace que a lo mejor Voy a hacer eso ¿Por qué no? Au Ya me desespero esto Todo esto es un pozo Ah Pensé que no podía subir por aquí Que caray Pensé que era un muro O algo así Un poquito más Concéntrate No veo nada Con esta neblina Avanzar Aunque no veas el camino En eso consiste En la misión Del estadio de Arugia Abre los ojos Para ver Mira Así Ábrelos Así Entrenador de gimnasio Ni no quiere luchar Y lanzó una balud Que hundió al Titanic Un avalú Gigantimax Spoilers de Titanic Destruye Todo con lanzallamas Dura Shell Más 4 de defensa Avanza Avanza con la misma confianza Que tienes en tus Pokémon Muy bien Avancemos pues Tengo un pozo ahí Y otro acá En todas partes Hay pozos ¿Por qué? ¿Por qué me odian? Parecía que por aquí no Pero sí Entonces con que no se vea Ningún circulito Es que es por ahí Despacito Sin prisa Pero Sin pausa Por ejemplo Por ejemplo ahí Dije A lo mejor hay un pozo ahí Pero no No había Ahí sí hay Vamos 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 niebla Pozo Pozo No veo nada ¿Ustedes ven algo? Vaya que está muy Intenso esto En todas partes Hay un pozo aquí Ah Está molesto esto Cuidado con los pozos No No lo entiendo esto De repente sí Parpadea Y de repente no Y así no sé Mira está parpadeando Significa que hay un pozo Enfrente de mí ¿No? Pero acá no Ok Ok por aquí Aquí es donde no Encuentro Así está medio Molestoso esto Sin bajar la guardia Hasta el final Ok ya llegué Y Sabía Por eso dijo Sin bajar la guardia Vean todos los pozos Que van a salir Ahí sí rompí Casi todos Wow Ok Tendré que curar A mis Pokémon Pero bueno Ya llegamos Bristol Es hora que Que nos desquitemos Y derritamos Todo este gimnasio Haremos la prueba Con este gimnasio Haciendo la táctica O lo barremos Con Bristol Vamos a ver Si podemos barrerlo Con Bristol Muy bien hecho Lo has hecho genial Te gastaste un millón De veces Pero bueno Prepárate Misión de gimnasio Completada Yay Es que si me hubiera Traído mis otros lentes Lo hubiera hecho más fácil Bueno Aquí estamos Otro show No hay que decepcionar Yeah ¿Qué le pasó a sus lentes? Esos no son los lentes Que usaba Yo soy Mel Como ya te habrás imaginado Mi equipo se compone De Pokémon De tipo hielo No te duele Todo el cuerpo De tanto caerte Ni se te ocurre Pensar Que te voy a poner Fácil Solo porque Estás un poco Magullado O sea que si me reclama De que me caí mucho Bueno ¿Empezamos? Congelaré A tus Pokémon Para que queden A mi merced Y después Ya verás Enfrentarse a mí No es Moco de pavo Ok amiga Líder de gimnasio Mel Quiere luchar Lanza un Frostmob Bueno Bristol Vamos a darle El show Que quieren Esa es la evolución Del bichito Que les digo Creo que si Es la evolución Del bichito De nieve Entonces este Debe de seguir Siendo Bicho hielo Así que Bristol Debe de destruir Esto sin muchos problemas Destrúyelo Por más bonito Que sea Oh Que ibas a congelar ¿Qué? Que ibas a congelar ¿Qué? Darmatian Ok Creo que este Es uno Que era de fuego Antes En el Pokémon En el Pokémon Black Y ahora es de nieve Aquí Bueno Aquí la duda Será que Será puro hielo O será hielo Algo más Ante la duda Lánzale fuego Me imagino ¿No? Bristol Sigue lanzando Lanza llamas Lánzale De esas llamas A ver A ver Es un pingüinito Con una Cabeza de hielo Está bonito A ver Espero que de este gimnasio No todo sea Puro lanzallamas Y ya Me siento como que estoy En el gimnasio De Erika No Parece que sí Bueno Ni modo Solo has visto La punta del iceberg Lo mejor está por llegar A ver Bristol Tú y yo Somos la imagen De este duelo Te llevo en mi playera Así que Vamos a darle El show que quieren Aunque no No tengamos La ventaja total Como antes Vamos a ver Si podemos luchar Contra este lapras Crece perro Crece Y ponme una Maxi barrera A ver que pasa No sé que hace la maxi barrera Nunca lo he intentado Vamos a ver que pasa Bristol Hazle caso a la gente Quiere ver show Así que vamos Crece Y haz una maxi barrera Para protegernos De lo que nos lances El lapras Me encanta Como voltea A ver abajo Así como que Vamos Gigamaxizate Y congélalo todo Ay le da cariñito Ay si yo también Le daría mucho cariñito A lapras Que bonita Trae Que trae atrás Mira la forma especial Del lapras Parece que trae Un crucero atrás O algo así Maxi barrera Maxi chorro Te leí Te leí A ver Podremos frenar Todo el duelo De maxi Así de gigantes Con puras barreras O tratamos De lanzarle fuego Ay yo quiero Tener mi lapras Justo en estos días Que no he tenido internet Me puse a armar Mis pokémones Que tengo De De megaconstrux Porque como ya no voy A poder hacer el canal De juguetes Por todos esos cambios De youtube Dije bueno Deja Me pongo a armar Lo que me gusta Y lo demás Lo regalo Lo vendo Y así Y entre estos días Que he estado Sin internet Me he estado Armando muchos Megaconstrux Y justo ayer Armé lapras Está hermoso Hermosa lapras Bueno vamos a ver Que tal hace Maxi mission No es súper efectivo Pero tampoco es Resistente Así que está bien Aunque a lo mejor Si seguimos usando La barrera Va a fallar O algo Aguanta Bristol No te hacen nada De daño Será porque tengo Los Nivel máximo Del ¿Cómo se llama? Del jaggenamax Del dynamax Otro fuego Maxi mission Ay pobre lapras Y si no la pasamos Cambiando los Los arros De ¿Cómo se llama? Las auras De combate Ya se nos acabó El show Se nos acabó El show Bristol Y aquí también Lapras Muy bien Bueno Vamos a darle show A ver Termina esto Con unas espadas De hojas A ver si no me lanza Hielo O algo así Surf Te leí Tu ataque Debe de ser Más rápido Que lapras Lapras Me gustas mucho Eres mi pokemon De mis pokemones favoritos Nada personal Hoja aguda Hoja aguda Hoja aguda Ah Awww Algo Relapras Awww 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 Danza espada Wow También aprende eso A ver A ver A ver A ver A ver Muy bien Mira ya tenemos Varios danzas Espada Listo, ganamos Tuvo más difícil llegar aquí Que tu pelea Tan confiada que estaba yo De nacerme con la victoria Y al final he caído derrotada Sí, el difícil de este gimnasio fue llegar aquí No lo haces nada mal Siento una enorme rabia por haber perdido Pero también una gran alegría Por haberme encontrado a alguien tan joven Con tanto talento La brillante y reluciente medalla hielo Es todo tuya Gracias Muy bien, ya nos faltan ¿Qué? Tres más Ahora podrás atrapar Pokémon De nivel 50 No dejo de imaginarme a mi hijo Enfrentándose a ti si se convirtiera en campeón Si eso ocurriera Dale una buena paliza de mi parte Creo que su hijo es otro líder de gimnasio Pero no sale aquí Sale en la versión de espada Mi más sincera enhorabuena Por tu victoria frente a Mel Para conmemorar la toma de esta MT Viento de hielo Ataque con aire helado Que baja la velocidad de los rivales Ok Llévate también el uniforme de Mel Es uno de los más populares Uniforme de hielo Que bien Te queda la medalla de hielo Sigue así Bien Ok, vámonos Vamos a revisar el resto del pueblo Y terminamos el episodio Tal vez no lo vaya a ser tan extenso este episodio Has estado genial en ese combate Lástima que te caíste como 10 millones de veces Antes de llegar allá Cada líder es más fuerte que la anterior No se hable más Esto hay que celebrarlo Hay un restaurante muy bueno por aquí Se llama el asador del atrancón Tiene un gusano de fuego en la entrada Y le haces Cuando entras Está muy guay Podemos ir a celebrar tu victoria Y de paso Me gustaría tratar cierto asunto contigo Bueno, vamos pues Ah, bueno, me deja libre Está bien El frío afecta negativamente Tu estado de ánimo, ¿no crees? Pero a Darumaka le siente de maravilla Cuando es menor la temperatura Más energía tiene Me da una envidia A mí me gusta más el frío De hecho, cuando hace frío Me pongo de mejor humor Pistas para entrenadores La lista de Pokémon destacados Que aparece en la Pokédex Se actualiza cada día O cuando se completa del todo Voy a poner los lentes que tenía antes Se me hace que No se ven muy bien Estas O sea Lo objetivo es que se vean mal Pero no No se ve tan colorido Y tan loco Como las que tenía antes ¿Dónde están? Estas Queremos ver unos coloridos Y vibrantes Y locos Así que yo creo que Estas están mejores que estas Tal vez si se vean un poquito más Los ojos Tal vez serían buenas Pero no Listo Andele, mira Ahora sí nos vamos a ver muy bien Sí, me gusta más Cómo se ve así Esa playera de Bristol Está muy buena Ok, vamos a ver Ya vimos estas aguas termales Por acá estaba el restaurante ¿Habrá algo más? Los encuentros de los líderes de gimnasio Se pueden ver en la pantalla grande Los estadios Pero no los podemos renderizar En la Switch O si no se Se quema Es mucho procesamiento No queremos que tu Nintendo Switch Se vaya a deshacer No Me pregunto si los Pokémon De tipo dragón Son más bien frioleros Por los débiles que son Ante el tipo hielo Puede ser Puede que no Puede que sí ¿Qué hay aquí? Me encanta jugar Con mis Pokémon A lanzar las bolas de nieve Si la nieve Fuera calientita Podríamos pasar tiempo Fuera jugando La nieve calientita Se llama agua amigo Y puedes jugar con ella Nomás préndele fuego Nomás que no te vayas a quemar Completar la Pokédex Tiene que ser genial Eso no lo hace todo el mundo Me imagino que llevas con ella Con el Pokédex lleno Y hoy lo lograste Ni me toma Te voy a dar Doscientos mega elixir Con la nieve y el hielo El atutiplén Que hay por aquí Snorun Se puede poner las botas Me pregunto si evolucionará A un Glalie O a un Frostlass Eso es lo que no sé Cómo evoluciona A uno o al otro No recuerdo Si tiene que ser Uno macho Y uno hembra Aquí está esto Para el corte de pelo Pero creo que no hay pelos nuevos Siempre es el mismo No hay nada como el tipo fuego De un pueblo tan gélido Mrs. Lissipid Me mantiene calientita Un pueblo tan frío Es ideal para el tipo hielo Aquí Snom y compañía Se sientan en su salsa Ok Y acá Creo que con ellos ya hablamos ¿Qué es aquí? Snom Ah, qué bonito Ok ¿Qué es esta mansión? Ok Esperamos que te sientes Como en casa En cualquiera de los Dos edificios del hotel Honey Ah, es un hotel Ok Hola Qué bonito Estoy esperando a alguien Mi Noibat está intentando Detectar su presencia Con sus ondas ultrasonicas Qué bonito Noibat Me está gustando mucho El Noibat Y el Noibat Está muchísimo más bonito También Está muy Me agrada mucho Ah Y de pequeño No, Noibat Me gusta mucho A ver qué hay en este hotel Vamos a ver Qué podemos encontrar Aquí Hola Estoy interrumpiendo Su estadía en su hotel Tiene algo interesante Que robarle Digo Tomar prestado Cuando escuchas Un chirrido Como un tenedor Rallando en un plato Me da una grima tremenda No, pues que no te dé Tanta pena Aceptar este MT Chirrido Ok Un larido agudo Que reduce mucho La defensa del objetivo Imagínate que oyes Un chirrido de esos En plena noche Mientras duermes Qué mal rollo Imagínate que alguien Entra a tu cuarto Sin permiso Y empiece a hablar contigo Qué incomodidad Cero estrellas No me digas Eres fan de Pikachu La lloradera Es un arma Maso potente Cuando ves a alguien Echando unos buenos Lagrimones Reclutas Reculas Sin pensarlo Qué será eso No sé Igual te viene Viene una MT De ese palo Pues toma Que no te den Y den Llanto falso Lágrimas de cocodrilo Que bajan mucho La defensa especial Del objetivo Mis canciones rockeras Son directas Y sinceras Tenteras Contreras No salgo por Peterneras Y entre los tíos Hago furor Por mi siente enfervor Y no veas Las nenas Lloran como magdalenas Así que las lágrimas De cocodrilo Como que paso Hola Pikachu Hola Pikachu Hola Pikachu Hola Pikachu Hola Pikachu Me convertiría en campeón Con un equipo Formado Solo por Pikachu ¿Será posible? Hola Pikachu Imagino que si tienes Puros Pikachu Nivel 100 Tal vez sí Como muchos videos Que he visto Así de que Puedes pasar todo pokémon ¿Puedes pasar todo pokémon con un Subat sin dientes? ¿Puedes pasar todo pokémon con un Pikachu sin ataques eléctricos? Los edificios de pokémon aurugia tienen un estilo arquitectónico que se remonta mucho tiempo atrás Son historia pura Son historia pura El cotoní Wimsicot es como un peluche para mi Si no lo tengo a mi lado no consigo pegar ojo Me abusan No me dejan dormir No va siendo hora de ir a la ciudad puntera Me gustaría hacer algo de turismo por ahí y aprovechar para ver la copa de campeones Bueno a mi me gustaría ir a algún lugar donde podamos encontrar pokémon de tipo hielo monos Aquí estás Aquí hay muchos pokémon de hielo Bienvenido al Hotel Jonia Gracias Voy a intrometerme en los huéspedes Para ver si me regalan cosas Desde que era pequeña siempre he tenido la sensación de andar perdida al recorrer los pasillos de los hoteles Ya se despertó Malou Va a querer bajar Que le abra la puerta Pero bueno ya casi acaba el episodio Se va a tener que aguantar Hemos venido a recabar información Y la verdad es que Galar me está encantando Lo mejor de todo es poder disfrutar de todas las variedades de curry que tienen aquí Me paso el día con la rotocrona Esa ropa es totalmente ilegal Usted no puede llevar esa ropa ¿Qué pasa? ¿Querías algo? Ah ya veo Vuelve cuando tengas una fuerza digna de un campeón Ok ¿Qué me dará él cuando sea campeón? ¿Te gustan los juegos de pokémon? Pues usualmente sí Los disfruto mucho Llevo como 60 horas de este juego Y todavía no lo paso Me alegro Sí que son divertidísimos Pues sí ¿Cuánto llevo? 58 horas ¿Qué? ¿Y acá qué hay? Ya sacó un tambáleo en la puerta Así como que A ver a qué hora viene Oyes Oyes la música de fondo La he hecho yo Ah wow Muy buena música Yo soy el planificador del juego Mi trabajo consiste en pensar nuevas formas de jugar Así que jugar es parte esencial de mi trabajo Este es el cuarto de los desarrolladores entonces Hola ¿Qué tal? Soy el director del juego Anda ¿Estás completando la Pokédex? Genial Te lo agradezco Pues busca montones de pokémon Allá donde vayas Vale Espera Antes de que te marches Quiero darte un amuleto Que te hará la vida mucho más fácil Amuleto captura Aumenta la probabilidad de lograr una captura crítica al llevarlo equipado Curiosamente Apenas vibra Vuelve a verme cuando hayas completado la Pokédex Ah mira Y ahora Nada No hay manera de que atrape ninguno En cambio tú Mírate Tienes pinta de ser un ass lanzando Pokébolas Uy si vieras Como lanzo las Las rapidobolas Uff Las lanzo como masterbolas Igual este video se va a ir para una hora Por lo visto Algunos pokémon salvajes se bañan En las aguas termales para curarse A veces ya se está subiendo donde no debe Ah bueno se va Se fue al sillón Acostarse en otro lugar donde se acostaba usualmente Es que tengo ahí mi piña de Bob Esponja Y otra cosa que he armado A ver si no me tira esa cosa Porque si lo tira Lo va a destruir completamente Lo puse así como en los episodios de bromas Que ponen Me voy a poner este jarrón ultra fino aquí en esta mesita Para que lo tiren Así está la piña de Bob Esponja ahorita Espero que no lo vaya a tirar Pero parece que no No muerdas esa caja malo Solo una vez se dominan los movimientos básicos Y pueden empezar a probar técnicas avanzadas en combate Es una de las lecciones que me ha enseñado en el karate Ok aquí no hay nada interesante Y acá un último cuarto Mi compañero es tan pulcro y aseado que en cuanto se mete a la ducha no hay manera de sacarlo de ahí Y eso que es de tipo tierra ¿Se está bañando su diglet o qué? Pobruchito malo Hoy lo llevé a que lo inyectaran a sus vacunas Cada año tienen que ponerle las vacunas para reforzarlas y todo eso Entonces por eso ya está ahorita Muy tranquilo Creo que es todo lo que hay aquí ¿no? Ya nomás iría a ir con la amiga acá al restaurante Gol Vamos a ver qué nos tiene que decir y terminamos el episodio Creo que nos faltó ver esto ¡Qué bonito! Quiero un peluche de eso Está bien bonito Bola de nieve Objeto de un solo uso Aumenta el ataque del Pokémon que lo usa Si este recibe un ataque de tipo hielo Ok Para eso era esto de aquí Vamos a ver qué nos tiene que decir nuestra amiga Y terminamos el episodio Ya voy malo Ay mira qué coincidencia Un momento pero ¿Qué es esto de aquí? Un quinto tapiz Continuación de la leyenda Esa expresión de tristeza de los héroes Y qué harían con la espada y el escudo Que representa este tapiz Que fueron confinados ¿Tú crees? No sé qué decir De más que ser confinados Puede que atracen a un profundo letargo Según las estatuas de Pueblo Ladera La espada y el escudo eran en realidad Pokémon ¿No? Eso creo yo Yo sé ¿Crees que es posible que aquel extraño Pokémon que nos encontramos Sea la espada o el escudo? ¿De qué Pokémon hablas? Dema ¿Tú sabes de lo que hablo? ¿A que sí? ¿El Pokémon del Bosque Oniria? Obvio microbio Yo sabía que te acordarías Tal vez ese extraño Pokémon que encontramos Entre la niebla sea uno de ellos Ay, es verdad Que ustedes dos se adentraron en el Bosque Oniria Aunque empecé este viaje por mi abuela Más que por mí Estoy resultando muy interesante Venga, quiero que me cuenten todo Lo que vieron en el Bosque Oniria Mientras comemos ¿Qué te apetece? Yo invito Ay, qué bueno que tú invitas Igual, si no Yo tendría mucho dinero Nomás tengo que vender Estas millones de maxipepitas Que tengo en la bolsa Sumamente curioso Sí Bueno, pues ahora Que tenemos terminado de comer Deberíamos darnos una vuelta Por Puebla de Rugia Empezando por las Termas Heroics Yo ya di el tour por el pueblo Pero bueno, vamos a ver Qué tienen que decir Hay que avanzar la historia Todavía aguanta Estoy viendo Lo bueno es que aquí te dice El espacio que tienes libre Así que todavía aguanta Estas son las Termas Heroicas Ambos héroes acudieron a este lugar Para curarse las heridas recibidas en combate Tras haber derrotado las fuerzas del mal Pero ahora solo se bañan aquí Pokémon En ese caso ¿Quiénes serían los héroes Que vinieron a estas Termas En tiempos remotos? Será mejor que me ponga a investigar Sin falta este asunto ¿Fueron ustedes los que encontraron Ese misterioso Pokémon En el bosque Oniria? ¿Quién sabe? Quizás estén destinados A convertirse en los nuevos héroes Como los héroes de la espada Y del escudo A mí me molaría Ser el de la espada Me pregunto ¿Cómo sería la batalla Que libraron antaño A los héroes? Creo que pide gritos Un combate heroico ¿Qué me dices, Dema? Ay, bueno Bueno, para terminar el episodio Vamos a hacer otra pelea Con este curri tan rico Al que nos ha invitado Sonia Que no habrá quien me pare Esa lógica tuya Se me escapa Pero me apunto A ser una espectadora de excepción Aunque antes de nada Para que combatan En igualdad de condiciones Les voy a curar Gracias Qué amable El futuro campeón Los va a deleitar Con un encuentro de exhibición ¿Te refieres a futuro campeón? O sea, yo El entrenador Paul Quiere luchar Ya he enviado un Debut Mira Regresaste al Wulu Eso es bueno Cuento contigo, compañero Está granizando Está bien Es como que Vas viendo como va Decidiéndose por su equipo Y todo eso Así como lo estoy haciendo yo también Y de cierta manera Vas viendo como Por así decirlo Madura el personaje Después de tantas derrotas Y así A ver, vamos a Vamos a quemarlo ¿Por qué no? Todo este episodio La respuesta ha sido quemarlo Así que Pobre Dubwool Defiéndete Sí, defiéndete De mi llama Que es especial Au Au Hiperpoción Ay, no has aprendido Nada, amigo No, olvídalo Olvídalo Todo lo que dije De que estás madurando No, no, no Muy mal hecho Muy mal hecho, amigo Solo estás alargando Lo que Va a pasar lo mismo Otra vez Ay Quiere ir a acampar Bristol Le gustó mucho Jugar con la plumita Y la campañita Y comer curry Quiere eso Otra vez Y Maro Me sigue viendo Con cara de Uy ¿Qué está haciendo este? Este humano raro Y me río de él Y se me queda viendo Así como que Oh, oh Esto puede ser malo Malo Bristol Vamos a Vamos a rugirle Rúgele Esta es la energía Que llevamos dentro Un poder que emana Borbotones Nothing personal ¿Qué? Uuuu Oh Hellshot Muy bien hecho, amigo Muy bien hecho No alcanzaste a rugir Pero un disparo tan certero No lo aguanta nadie Lo siento, Bristol Te debo un curry Bueno, amigo Vamos a cortar a esta ranita Me gusta ese disparo Está muy bien hecho Vamos a hacer una danza de espada Nothing personal, kid Ahora sí Ahora sí baja un montón Crítico Es muy probable que haga crítico Ok Ok, con esa danza de espada Debe ser suficiente Esperemos que no nos haga otro crítico Au Dale Hoja aguda Dale un crítico Enséñale un crítico también Nothing personal, kid Ok, no fue crítico Muy bien Dale crítico Si no es crítico Igual La danza de espada Caray Te has lucido Adiós Me gusta mucho esa rana Está muy bien hecha Au La nieve Pobrecito gato Ya voy Ya se va a acabar esto Ya se va a acabar Ok Corby Knight Nervosismo Ok Esto puede ser Esto no puede ser nada bueno Así que mejor Hagamos una retirada estratégica Y tal Daina No No es buena idea Tampoco es buena idea Oh Esto puede ser mala idea Durashel Durashel era lo que necesitábamos Debe de aguantar muy bien Los golpes de este pájaro Vean toda esa defensa Ay mira Está nevando Qué conveniente No crees Lánzanle unos hielitos A esa bebida Que le hace falta Hielo Uno Le va a hacer falta Más hielos Dos Ah Crítico Aguanta compañero Comprendo perfectamente Cómo te sientes Pum Tres Cuatro Cinco Y cinco Ah la nieve Traidora A mí no me traiciona Vamos Lánzale los últimos hielitos No te asustes No da miedo No si si da miedo Ahorita que andaba jugando En el día O sea En lo que estuve entrenando Los pokémones Y todo eso Me encontré varios Dynamax Que son así De su forma especial Dynamax Me encontré a este pájaro Y no lo pude atrapar Le lancé la pokebola Se salió Me encontré al butterfree También le lancé la pokebola Se salió No me acuerdo No me acuerdo Que otro encontré Porque creo recordar Que encontré a tres Ah mira Todavía faltaba más ¿Qué es esto? Es como el sea urchin Pero es otra forma ¿O qué? ¿Qué será esto? ¿Será agua Oscuro? ¿O qué? Bueno Rompe los límites Durashel Rompe los límites Que no te intimide Esa bolita de picos Tú tienes picos también Demuéstrale ¿Quién manda aquí? Ya de plano Malox se volteó Y se empezó a lamer ¡Ah! ¡Esto es la chispa! ¡Oh no! ¡Oh no! Esto no puede ser bueno Ok ¿Qué le podré pegar A esta cosa? ¿Con hielo? Ok Sí Ya con esto Lo logramos Muy bien Durashel Nos sorprendió El elemento eléctrico Tal vez su color amarillo Debió Darnos la idea Que era tipo eléctrico ¡Tarán! Muy bien 200 de defensa ya ¡Ugh! Creo que me tienes acorralado De eso nada Pienso remontar Ya verás ¡Ah! Todavía tiene más No recordaba que todavía tenía más ¿O no había visto? A ver Vamos a darle Vamos a darle Pues más Más hielitos A la bebida ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Vamos Tú puedes No lo vamos a derrotar Pero lo vamos a dejar muy débil A ver si ese Snorlax No destruye A Durashel Pero vaya que va a durar Golpe de cuerpo Perfecto Aguántalo Tienes 200 de defensa Me paralizó Me paralizó Esto no va a ser bueno Porque como estamos paralizados Vamos a ser más lentos Así que Durashel Hasta aquí llegaste Hay que aceptar la derrota Creo que es hora de que Recibas los abrazos Es hora de lanzar abrazos Vamos todo TSG Ya voy malo Ya voy Ya sé que te quieres ir Si vieran la cara que pone Me da risa Así como que Vamos Dale un abracito Al oso Está bien bonito Y apachurrable Dale un abrazo Lo esquivó Por andar de bromista Voy a perder Au Bueno Olvida el cariño Olvida el cariño Y enséñale Quien manda aquí Yo mando aquí Osito contra osito Y desde este ángulo Se ve más grande el mío No he podido ganarte Pero creo que ya sé De qué pie cogeas Verás la próxima vez Muy bien Ándale Peleas como este Me gustan Que sean más pokémones De que derrotas a uno o dos Y ya pierden Gracias Ambos han estado soberbios A este paso Acabarán con la Inbatibilidad del Lionel Entonces ¿Qué se proponen ahora? Yo por mi parte Tengo pensado Investigar a fondo Sobre el Bosco Nidia Yo voy a seguir Enfrentando La prueba del gimnasio Las veces que haga falta En cuanto consiga La medalla Cruzaré la ruta nueve Hasta el pueblo Crampón Ala Hasta ahora Sale vale Me piro vampiro Diría que Paul Por fin Ha recuperado su espíritu Espero que siga así Porque Lionel Se preocuparía Si ve desanimado Su hermano Y eso también Sería desalentador Para ti Como su rival ¿No crees? Bueno Hasta luego Espero que te haya gustado El curry Que me invite No, no te vuelvo a invitar Muy bien Pues estuvo bien Esa pelea extra No la esperaba Vamos a curarnos Si terminamos el episodio Al final Igual si duramos una hora Pero si aguanta el tiempo Todavía El espacio duro El espacio del disco duro Otro equipo más Que curo Y otro Cero centavos Que veo En mi sueldo No vuelvas Muy bien Bueno Pues yo creo que Aquí termino el episodio Y a la vez Termino aquí Mi sesión de grabación A ver si ya Para mañana Ya tengo internet Eso espero Porque ya Ay no Llevo desde el viernes Sin internet Y hoy es martes Ya va a ser miércoles Con estas patiadas Que me pego Estoy hecho un chabau Pero bueno No me quedé con ganas De seguir jugando a Pokémon Al menos lo estoy grabando Y no lo hice Como con otros juegos Así de que Bueno Lo vas a ir jugando Yo por mi cuenta Y así Luego algunos se quedan Con las ganas De seguir viendo El juego en vivo Que estaba siguiendo Bueno Gracias por ver Espero que les haya gustado Continuamos con Pokémon Escudo En el siguiente episodio Si es que no Hay otro episodio Pues va a ser Cuando siga jugándolo en vivo Así que Sea como sea Continuaremos Ya tenemos ¿Qué? ¿Cuántas medallas? ¿Seis? Uno, dos, tres, cuatro Sí, seis Nos faltan dos Nada más ya Uh Sí Entonces vamos Por la que sigue Y luego ya regresamos Al centro Y derrotamos al El que se cree Charmander Muy bien Yo creo que ya Para los próximos episodios Ya vamos a poder Sacar a Lucas A pasear Bueno Mucho me despido Pero ya los dejo Gracias por ver Los veo a la próxima Espero que les haya gustado Sale bye Bye